Nosotros tocamos con las tampones hace mogollón de años un par de festus y yo conocía a mí de la calle y de guay. Lo que pasa es que en el último feste me chine con el día porque la tía tenía más ricio que una puerta vieja y como no tenía goma ahí para meterse en el buco me va la paga, me quita el cable lo que es el amplio ahí para el rollo de la vena. Yo le digo, tía, tronco, además hay ocho canciones que pensaban que estaban tocando a mi puta madre y era que no estaba con el entangarampi, tronco. A mí me ha quedado en el último feste que hice con el día de la calle. Ahí va la hostia, se me ha caído un piño, tronco. Bueno, me lo he dicho, me ha tomado por el culo. Bueno, me lo he dicho, me lo he dicho, me lo he dicho, tronco.